Deseando que todo lo que emprenda este día nos salga bien a todos, a su familia, a mi familia, a tus seres queridos, mire ahí, muchos seres queridos de todos nosotros que están lejos, están lejanos. Y siempre es bueno hacer una oración por estas personas, siempre es bueno clamar por estas personas que están lejos, incluso por los que tenemos a su alrededor, a la par de nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra madre, nuestros hermanos. Siempre es bueno hacer una palabra de oración, una palabra de súplica al maestro, pero hay que clamar al señor, porque la misma escritura lo dice, hay que clamar al señor, porque eso es bueno. Aquí arriba tengo un versículo de la palabra del señor, de la palabra de Dios, en Isaías 58, ahí lo va a encontrar usted justamente en el 58, que dice, Clama a vos en cuello, mire, no te detengas, clama a vos en cuello, no te detengas. Entonces, que es clamar todos los que más o menos entendemos de la escritura, usted puede decir, yo voy a clamar gritando, voy a clamar llorando, voy a clamar haciendo una palabra de oración, de una manera, pero hay que clamar al señor. El clamar no es igual que una oración sencilla que hacemos al salir de nuestras casas y decimos, padre, guárdame en mi camino. Está bien, hay que orar, pero el clamor va más allá, el clamor es más profundo que eso, es más profundo y hay que clamar al señor, hay que clamar al padre por todas las necesidades. Mire, yo le decía la vez pasada, la verdad es de que no me interesa mucho, si alguien lo va a escuchar y le va a agradar, pues gloria al señor, gloria a Dios, incluso hasta a mi propia familia, porque ellos mismos me conocen. Y mire, mire que aquí la escritura nos muestra que dice que no hay profeta en su tierra, ¿verdad? Y hay que nosotros, al menos en mi forma de pensar, compartir la escritura más con el necesitado de oír la palabra del señor, de que con el que no necesita. El señor dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos, ustedes están sanos, quédense en su lugar, quédense allá. Ustedes no tienen necesidad de mí, porque ustedes están sanos. Yo vine a los enfermos de aquí, así dice la escritura, la bendita palabra del señor. Yo vine a los enfermos, con esta, con lo que yo leo aquí, obviamente sé que solo que el señor intervenga puede ocurrir algo, mire. Algo que pase extraordinario. El señor tiene millones de predicadores, millones de enseñadores de la palabra, millones de maestros regados en todo, en toda la tierra. En toda la tierra, tiene él enseñando, enseñando a personas. Incluso en los barrios más marginales, en los barrios más bajos. Hay personas clamando a voz en cuello, dice la escritura, clama a voz en cuello, no te detengas. Eso no lo dice el señor a nosotros como creyentes de él, creyentes de su palabra, creyentes de su escritura, de todo lo que significa él. Clama a voz en cuello, no te detengas. No te detengas, no pares. No pares. Porque hay miles de personas necesitadas de la escritura, necesitadas de oír la palabra del señor. Padre mío, yo me presento estos minutos nada más aquí delante de ti. Agradeciéndote y suplicándote porque tú eres bueno, señor. Y tu misericordia es para siempre, padre mío. Abre, señor, nuestro entendimiento, padre mío. Para poder platicar contigo, señor. Y si alguien está pasando una necesidad grande, atiéndelo, señor. Por favor, te lo suplico, cordero mío. Gracias, gracias, padre santo y celestial. Gracias por tu palabra, cordero de Dios. Hay miles de necesitados en toda la tierra. No solo aquí, en nuestra patria, Guatemala, en este departamento donde yo vivo, sino que en todos los departamentos hay muchas personas necesitadas de la palabra, necesitadas de oír palabra de Dios, necesitadas de oír, de recibir una bendición del maestro, una bendición del señor. ¿Y quién tiene que clamar? Obviamente no va a venir a clamar a aquella persona que no conoce del clamor, no. Tiene que venir a clamar la persona que sí conoce del clamor, porque sí conoce de ir al señor de una manera distinta a la que las demás personas están acostumbradas a oír. Yo le digo que hay miles de personas necesitadas de oír la palabra del señor, pero las personas que ya conocen del señor, ellas saben el camino, saben por dónde caminar. Ellas saben por dónde caminar, por dónde acudir, por dónde están las pisadas del señor, no las huellas del maestro, ellas conocen todo eso. A mí me interesaría más, y con esto no quiero ofender a nadie, de que nadie se vaya a sentir ofendido, que un delincuente escuche lo que yo digo, que el señor le ama, que un extorsionista escuche que Dios le ama, que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, por ese extorsionista, sí, por ese marero, por ese delincuente, por ese pandillero, por él también dio la vida al señor. Él vino, dice, a todos los que están necesitados de oír la palabra de él, no por los que ya recibieron la palabra, no, ellos ya no. No, ellos están entre las noventa y nueve ovejas, que dice la escritura, que perdió una y se fue a buscarla. Ellos se quedan, las personas que están bien están entre los sanos, los que están dentro de las noventa y nueve. Pero las personas que no están dentro de la voluntad de Dios, todos ellos son la oveja perdida, la moneda perdida, que dice que una dama perdió y después la encontró. Así se siente el señor cuando encuentra, mire, cuando encuentra, y que la persona también se deje encontrar. Hay miles de testimonios de personas que dicen que cambiaron porque eran, era, este, les gustaba el vicio. Gloria a Dios por eso y que les gustaba, este, tener muchas mujeres, que tenía, que eran, que robaban. Y hay miles de testimonios de eso, muchos de testimonios. Usted aquí en el internet lo va a encontrar. Pero son contados aquellos que dicen, yo era el peor de todos, estafaba, robaba, mentía, extorsionaba. Y ahora vine a los pies del señor y quiero cambiar de eso a eso, son los que quiero yo, que quiero la escritura, la palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús lo va a llegar. No sé cuándo va a llegar, pero va a llegar. Va a llegar la palabra del señor, porque yo lo creo. Y si yo lo creo, el mismo señor me manda a creer, a que la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe va más allá de lo que nosotros pensamos. Y esas son las ovejas perdidas que el maestro quiere recuperar. Posiblemente solo para salvación. Porque va a ser muy raro que en su servicio, en el servicio del señor, usted el día de mañana vea a una persona de esta naturaleza que era lo peor de esta tierra. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y ahora viene a imponerle mal a usted, a usted sí pasa, claro que pasa. Pero va a tener que llevar un trato y va a llevar un tiempo en que esta persona, porque recuérdese que también la escritura nos muestra y nos enseña de que no es bueno que una persona nueva venga y la pongan en cierta área. No es bueno, porque le va a pasar lo que a Satanás dice, que su corazón se llenó de que él lo podía todo y hizo una gran rebelión allá en el cielo. Por eso nosotros como creyentes, nosotros como padres de familia, como personas que conocemos de la bendita palabra del señor, porque un día venimos a los pies del señor buscando, necesitando del señor. También enseñemos de que hay que clamar a vos en cuello. Así dice Isaías 58, clama a vos en cuello, no te detengas. Clama a vos en cuello, no te detengas. Ahí obviamente está hablando del ayuno, todo el capítulo 58 de aquí de Isaías, nos habla del ayuno. Nos habla del ayuno, pero en las primeras palabras dice esto, y hay que, al menos yo lo agarro. Clama a vos en cuello, no te detengas. Si tu familia está viviendo bien, gloria a Dios por eso. Está viviendo bien, se sobreentiende que está viviendo bien. Si tu esposa está viviendo bien, gloria a Dios por eso. Y si tus hijos están viviendo, gloria a Dios por eso. Pero dice el señor, que el que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté, y el que... El que esté, se me olvidó la palabra. Total de que el que se crea limpio, que se limpie más. Que se limpie más. ¿Y cómo se va a limpiar más? Clamando. Orando, intercediendo. Suplicando, porque la cobertura, la cobertura, debe de ser una cobertura buena. Mire, tal vez, esto que le voy a decir, tal vez no tengan mucho que ver o nada que ver. Pero voy a tomar esto como ejemplo, como aquel cuento de los tres cochinitos. Los tres cuentos de los cochinitos, que una casa no servía, porque llegó y la sopló y se cayó, y la otra la derribó. Pero una estaba construida de buena manera. Estaba construida fuerte, como estas paredes. Y aunque sopló y sopló y sopló, tenía una buena cobertura. Así somos nosotros en las manos del Señor. Así somos nosotros en las manos del Maestro. Que debemos de tener su cobertura. Para que nada nos ocurra. Para que cuando la tempestad venga, nada nos pase. Para cuando la necesidad se presente. Porque la necesidad se va a presentar tarde o temprano. Porque la muerte se va a presentar tarde o temprano. Porque la escasez se va a presentar tarde o temprano. El desamor se va a presentar delante de ahí de nosotros. Y tenemos que estar preparados para sobrepasar todas esas barreras. Y por eso el Señor nos manda aquí. Yo hago mía esta palabra. Y que dice, clama a vos en cuello, no te detengas. Clama a vos en cuello, no te detengas. Hay que regresar a los caminos del Señor. Hay que regresar a los caminos del Maestro. Leendo la Escritura, orando, clamando al Señor. Intercediendo por las almas. Clamando por todo lo que se entiende que sea bueno. Bueno, delante de los ojos de Dios. Porque muchos están diciendo estas palabras. Qué tristeza. Mire, qué tristeza. Que el pueblo de Dios hoy en día vive ignorante de muchas cosas. Que no quieren ni estudiar la palabra del Señor. No queremos ni estudiar la Escritura. Ni conocer sus verdades, sus grandezas. Ni quién era este discípulo. Ni quién era este apóstol. Ni quién era el profeta. Ni quién era. Y cuando hacemos un escáner para ver quién conoce. Si ya tiene, yo lo entiendo de las personas que tienen un mes. No van a saber nada de la Escritura. Ni cómo enseñar, ni cómo hacer una oración. No saben nada. Pero la persona que ya tiene varios años deberíamos de saber la Escritura. De saber la palabra de Dios. Incluso los que hablamos por aquí, por internet. Qué vergüenza que si alguien nos pregunte algo. No sabemos de esto. Ayer, cómo es que un niño. Un niño pequeño tiene su mente muy fresca. Ayer platicaba yo con mi hijo pequeñito. Y decía, vamos a aprender los doce apóstoles. Y se le quedó la gran mayoría. Y eso que son doce personas desconocidas. Para él. Y leíamos a los doce apóstoles. Y se le quedaron la gran mayoría. Tal vez fallan dos. Pero esos nombres nunca los había conocido. Pero decía un predicador la vez pasada. Y tiene toda la razón. Que ahí habemos predicadores que no sabemos ni los nombres de los doce apóstoles. Ni los libros de la palabra de Dios. Y cómo queremos pues compartir la palabra. Cómo podemos enseñar. Cómo queremos decir clame. Y si yo no clamo. Cómo queremos decir ore. Y si yo no oro. Así está la vida de muchos. ¿Por qué? Porque muchos hemos permitido que esa cobertura se caiga. Que esa cobertura se dañe. Que esa cobertura que Dios tenía en nosotros se rompa. Que ya no sirva. Porque dejamos de orar. Porque dejamos de clamar. Porque dejamos de ayunar. Mire el ayuno aquí. Cabal justamente. En Isaías 58. Está diciendo el Señor. Aparte de las maravillosas palabras que dice al principio. Que dice. Clama. A vos en cuello. No te detengas. Pero más adelante. A él le reclama. Y él. No. Él. Él. Le dice. Ustedes piensan que el ayuno es que yo haga su voluntad. Ellos ayunaban solo para que Dios. Y si ustedes. Y él les dice. Ustedes ayunen. Ustedes ayunan. Para que yo haga maldad a las personas que ustedes quieran. Yo lo escuché en una ocasión. Que dice que una persona estaba ayunando. Para que le fuera mal a otra. ¿Cómo va a ser posible eso? Ese. Ese. Y uno Dios no lo. Dios no lo respalda. Y si lo va. Si lo va a respaldar. Pero no es Dios el que lo va a respaldar. ¿Cómo una persona puede. Orar para que le vaya mal a otra persona? Esa persona no es de Dios. Esa persona no pertenece al reino. Celestial. Yo los invito a que lean la escritura. Leamos la escritura. Y que clamemos a vos en cuello. Mire. Clama a vos en cuello. No te detengas. ¿Qué es la necesidad que estamos pasando? Clamemos a vos en cuello. ¿Cuál es la necesidad que estamos pasando? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Clamemos a vos en cuello. Clamemos, clamemos, clamemos a vos en cuello. Obviamente usted no va a venir como una persona que esté mal de su cabeza gritando en su trabajo. Pongamos a decir que está loco y lo van a llevar a una clínica. Lo puede hacer en su casa, pues lo puede hacer en algún lugar donde nadie le escuche. Hay que clamamos a vos en cuello. Hay que clamar a vos en cuello y no detenernos. Así es el Maestro. Así es el Señor. Él nos enseña estas cosas. Clama. Dice un texto muy conocido que dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice la palabra del Señor. Y si alguien, mire, tristemente me escribían unas personas en una página un día y decían Hermano, por favor, que necesito oración. Desde Colombia. Desde Colombia escribían porque no sé ni cómo funcionan estos en vivos, pero desde Colombia ponía a la dama. Estamos mal con mi esposo. Me quiere dejar y por favor le suplico una oración por mi vida. Porque son problemas también sentimentales que hay entre las parejas. Pero por eso nosotros debemos de clamar vos en cuello y no detenernos. Cualquier situación que estemos viviendo, el Señor es Señor de todas las situaciones. Él es Dios de todas las cosas. Él puede arreglarlo todo. Él puede componerlo todo. Es el Maestro. Él es nuestro carpintero. Él es el que puede arreglar todas las cosas. El que puede soldar todo lo que está quebrado. Él lo puede hacer. Pero nosotros debemos de permitírselo. Y si hay una enfermedad en tu familia, en tu vida, yo te invito. Yo te invito en el poderoso nombre del Señor. Una necesidad. Que te unas a esta pequeña oración. Pero las palabras claves son las que vamos a decir al final. Y que vamos a decir. Si quieres, puedes hacerlo Señor. Eso le agrada al Señor la humildad. La humildad. Padre mío, yo me presento Señor nuevamente aquí. Esta hermosa mañana, este hermoso día. No sé que horas van a ver esto. Suplicándote Padre Santo. Clamándote Padre a vos en cuello. De todo Padre Santo. Lo que esté mal Señor. De nuestra familia Cordero de Dios. Que tú bendigas mi familia en gran manera Señor. Y si aquella persona alzó sus manos ahí Señor. Bendísela también Cordero. Arregla su vida. Arregla su familia. Le arregla esa enfermedad Señor. Que lo ha traído sumido por mucho tiempo. Y la persona tal vez quiere vivir todavía Señor. Pon tus manos ahí Cordero de Dios. Porque tú eres maravilloso. Tú eres precioso Padre mío. Grande es tu nombre Cordero de Dios. Grande es tu nombre Cordero de Dios. Grande es tu nombre Amado mío. Tu misericordia es grande Padre Santo todos los días. Gloria a Dios. El Señor va a atender su clamor. Si alguien no puede clamar. Si alguien no puede orar. Acérquese a Él. Busque un lugar privado ahí. Y dígale. En la noche. Levántese a las dos de la mañana. Levántese a las tres de la mañana. Y dígale al Señor. Yo levanto mis manos a ti. Yo me arrodillo. Tal vez no puede ni decir cosas delante de Dios. Porque tal vez no le conoce. Y dígale. Yo me presento delante de ti. Quiero que me oigas por favor. Quiero que escuches mi clamor por favor. Quiero que me escuches estas palabras que tengo que decirle. Y el Señor le va a escuchar. Yo me despido de aquí. Desde este lugar digital. Deseando que todo le salga muy bien. Y que leamos. Dice ahí a 58. Clama a voz en cuello. Y no te detengas. Clama a voz en cuello. No te detengas. Yo estoy ubicado aquí en nuestra bella Guatemala. Una tierra bendita por la mano de Dios. En el departamento de Guatemala. En el municipio de Misco. Mando muchos saludos ahí. Y este video va a quedar guardado para la posteridad. Y hay que clamar a voz en cuello. Y no detenerlos. No importando la situación que estemos viviendo. El Señor es Dios. De todas las cosas. Gloria a Dios. Adiosito. Adiosito.